Benjamín N. fue condenado a más de 10 años de cárcel por el asesinato de Atos y Tango, dos perritos que formaban parte de los cuerpos de emergencia de la Cruz Roja Mexicana y por el que se llegó a juicio penal sobre maltrato animal por primera vez en la historia del país. En junio de 2021, Edgar Martínez, cuidador y entrenador de los perros, interpuso una queja ante las autoridades estatales por el envenenamiento de Atos y Tango. Según diversos medios, Benjamín N., quien vivía en el mismo barrio de Martínez, dio salchichas envenenadas a los perros porque le molestaban que fueran entrenados en los jardines de la colonia. Tras 14 meses de proceso judicial, la investigación concluyó con la culpabilidad de Benjamín N., acusado del delito contra animales agravado, uno por la muerte de Atos y otro por la muerte de Tango, así como la agresión contra Balam, por lesiones provocadas y crueldad animal por el veneno utilizado. Es una pequeña audiencia en donde se emitió un debate en el por qué sí menor o por qué mayor y esa consideración de la jueza es la pena que se emitió. ¿Nos puede recordar las penas, la menor y la mayor, por favor? Sí, tenemos un parámetro en el Código Penal que plantea una pena mínima de 10 años, 6 meses y una pena máxima de 18 años. El mensaje es que sepan que existen consecuencias por maltratar o por matar a un animal. La jueza falló también que el acusado deberá pagar más de 2.5 millones de pesos como compensación por los daños. La sentencia será leída oficialmente el 30 de agosto, reportó Eduardo Becerril.